bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 86 dual cam en el lanix alfa 9 recuerden suscribirse en la página expertos.lanix.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanix colombia en instagram como lanix.colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de qué es el dual cam para qué sirve y dijeron algunos beneficios de tener dos cámaras en un celular cuáles son los principales beneficios o cuáles son algunas de las ventajas de tener una configuración dual pues bueno para los que realmente son entusiastas en las fotografías eso puede mejorar la fotografía en general puede también este que que tengas mayor cantidad de efectos agregarle más dinamismo entre algunas de las otras algunas de las principales funciones además explicaron en un demo el efecto bokeh y qué tiene que ver con las dos cámaras que tiene el celular finalmente hablaron de los celulares lanix que tienen dos cámaras como lanix alfa 9 lanix l 1400 y el lanix alfa 7 si quieres saber más sobre el dual cam te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanix además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanix y que siempre hay un reto lanix para ti un reto lanix y que siempre hay un reto lanix para ti